¿Cómo le vas a hacer eso a tu propia madre, pero pues no tiene amor? Ya no están viendo las cosas en la misma frecuencia. Aquí todas las cosas se le hacen un ojo de dinero. Yo me acabo de enterar de unos cuadros de cosas que hay en casa de mis hijos. Cuando dice, pues es que es familia. No, señor. Para que se sepa cómo es, cómo era y cómo se dio la verdad. Frida Sofía nuevamente se fue contra su tío Luis Enrique Guzmán, quien fue señalado de haberse llevado joyas de Silvia Pinal. La joven aseguró que ella tiene pruebas de que estas especulaciones son reales. La definición perfecta de un pique gato. En una conversación que mantuvo con Gustavo Adolfo Infante, que fue expuesta por el periodista en el programa de primera mano, la hija de Alejandra Guzmán hizo una serie de declaraciones acerca de los supuestos hechos a su abuela. Pese a que Luis Enrique ya negó la información difundida en el audio, con el que lo señalan de haberse llevado varias cosas de la casa de Silvia Pinal, la modelo aseguró que ella tiene una amplia recopilación de pruebas de que el hijo de la diva del cine no actuó de la mejor forma. Un muerto de hambre culpen, aparte. No es una muy buena combinación. Con sus propias palabras en uno de los audios, podemos escuchar claramente como Frida dice, Acerca de las supuestas declaraciones de Mayela Laguna, Frida Sofía se fue con su tío. Inclusive mencionó que por este tipo de escándalos, se revelaría lo que realmente sucede al interior de la dinastía Pinal. Fue por esto que ella aseguró que decidió alejarse por completo de su familia. Además, con sus propias palabras agregó, Literal es tu mamá, ¿cómo le vas a hacer eso a tu propia madre? Pero él no tiene madre. Qué desagradable, por eso me alejé. Guácala, yo no soy parte de eso. Mi mamá siempre dice que Frida nunca estuvo en el hospital. Sí estuve. Agregó que ella siempre ha pensado que Luis Enrique es una sanguijuela, y los señalamientos del supuesto rapido solamente reafirman la idea que tiene de su tío. La modelo recordó que entre las declaraciones que ha hecho su madre en contra de ella, ha dicho que Luis Enrique fue el único que lo acompañó cuando vivió una de las situaciones muy fuertes de salud, cuando tuvo que ser hospitalizada a causa de los polímeros en sus glúteos y piernas. Por primera vez tuve que escogerme a mí antes de sus cuidados. Y es que según la también influencer, ella también estuvo siempre al lado de Alejandra en aquella época, y fue testigo de cómo su tío estaba con la reina de corazones, porque no tenía otro lugar donde dormir. Además, supuestamente también aprovechó para llevarse una computadora sin permiso. En cuanto a Mayela Laguna, confesó que no la conoce, pero agradece nunca haber convivido con ella por el tipo de persona que es. Frida aprovechó para recordar que Alejandra le dejó su herencia al hijo de Luis Enrique y su esposa, y aunado a esto, habrían vivido siempre de la fortuna de Silvia Pinal, según las palabras de la también modelo. ¿Por qué me hablas de que estaba ahí para cuidarte? Además, Frida comentó, Por más que rogues, jamás vas a disfrutar de lo que es el lujo, porque eres un gato. Porque aunque tengas a Silvia Pinal, eres un naco, un gato, un asesino. Y aquí es donde la clase no se define por dónde vienes, sino por cómo actúas. Lo rogaba la computadora, todo, todo, es una rata. En otra parte de la conversación, de la que retomaron solo algunas partes, Frida dijo que ella no tendría ningún contratiempo en exhibir algunas de las pruebas que tiene, en contra del hermano de su madre. Por lo que tal vez muy pronto escuchamos más del nombre de Frida Sofía. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.